Nos quedamos justamente aquí en la parte de irisipela, terminando y ya iniciando este celulite. Les estaba mostrando las imágenes, así es como se presenta una irisipela. Lesiones eritematosas, abones, bastante calientes, zonas brillantes y bastante edema, ¿no? Entonces vamos a ver ahora celulitis. La celulitis, sí, como algunos me estaban haciendo la observación, evidentemente es casi igual a la irisipela. Por la presencia de la eritema, de la parte siniconscrita, pero como le explicaba a su compañero, la diferencia es de que la celulitis abarca más allá de la piel, que es la zona celular subcutánea. Entonces es un poquito más profunda, se puede decir, a diferencia de la irisipela. Entonces, ¿qué es la celulitis? La celulitis es la inflamación subaguda o crónica del tejido conectivo laxo y también del tejido celular subcutáneo. Puede ser secundaria, una lesión ulcerada o un edema crónico. Y el organismo infectante suele ser el estriptococo o estafilococo. Si ustedes se dan cuenta, puede ser el mismo agente bacteriano que nos provoca irisipela. Pero ¿con la diferencia de qué? Con la diferencia que esta es una inflamación subaguda o crónica, pero del tejido conectivo laxo, ya no solamente piel. Y vuelvo a repetirles aquí, el compromiso es más profundo que el narizipela. En el huésped inmunocomprometido, el organismo infectante frecuente es atípico. Pueden ser gran negativo, levaduras o pseudomonas y en cuyo caso el cuadro es mucho más severo. La celulitis se presenta cuando la presentación clínica es en pacientes que están inmunocomprometidos. ¿Qué quiere decir eso? Que están con las defensas bajas. Esto puede ser más severo el cuadro que va a presentar el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se va a presentar esta celulitis? ¿Cómo se presenta? Fíjense, a diferencia de la erisipela, presenta placa indurada, eritematosa y caliente, con bordes poco definidos y que va acompañado de dolor. Un poquito diferente a la erisipela, ¿no es verdad? Aquí vamos a encontrar ya unas placas induradas, porque la parte eritematosa caliente y el dolor también lo encontramos en la erisipela. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con la urticaria y con la dermatitis de contacto a la alergia. En estos casos, como la celulitis, es ocasionada por una infección, en este caso por un estroptococo o un estafilococo, tenemos que utilizar antibióticos sistémicos por 7 a 10 días. Podemos utilizar la cefalexina, 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Y también se puede utilizar la eritromecina, 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Esto es vía oral, por si acaso. Entonces, fíjense la celulitis, fíjense el edema que ocasiona, miren la imagen. Este, por ejemplo, es una infección en la región escrotal urinaria también del niño. Este, fíjense el edema escrotal, el cambio de color de la piel. Entonces, toda esa infección, fíjense que al paciente le han terminado colocando una sonda vesical, por el tanto edema ocluye el medato urinario. Pero quiero mostrarles la parte de arriba, porque en realidad esa es la celulitis. La dirección con la que va la infección, fíjense en la parte pélvica, todas las zonas eritematosas, con placas induradas, con cambios de color de la piel, tipo violáceo, y zonas calientes, ¿no? Entonces, son características de la celulitis. No tengo muchas imágenes de celulitis, solamente esta, pero para la siguiente clase les voy a hacerles casitos clínicos, y les voy a mostrar más imágenes, ¿listo? Otra patología que encontramos dentro de las lesiones urticariformes, tenemos el eritema multiforme. ¿Ya? ¿Qué es el eritema multiforme? Este es una forma de reacción inmunológica autolimitada de la piel y mucosas caracterizadas por lesiones variadas, incluyendo máculas eritematosas, pápulas, vesículas y ampollas. También visto como un eritema polimórfo. Fíjense que no solamente ataca a la piel, sino también a las mucosas, el eritema multiforme. Es característica la lesión en el iris y generalmente secundaria de medicamentos. El eritema multiforme es un tipo de reacción inmunológica autolimitada de tipo 1, igual. ¿Ya? Pero esta secundaria presencia o secundaria de medicamentos como son las surfas y las penicilinas. También lo puede ser a infecciones subyacentes como el herpes simple y el micoplasma o de manera idiopática. Que no se sabe la causa. ¿No? ¿Cuál es la clínica que va a presentar este paciente? Las lesiones, la lesión característica presenta un centro de color rojo o rojo azulado rodeado del eritema pálido. ¿Ya? Puede presentarse simultáneamente máculas, pápulas y vesículas ampollas. Se distribuyen en cualquier parte del cuerpo más frecuente en extremidades y palmo plantares, las regiones palmares y plantares. Y se presenta como una crisis aguda dos a tres semanas que pueden haber y pueden haber recurrencia. Estas lesiones se acompañan de dolor y pueden presentar mialgia, malestar general y fiebre. ¿Ya? Entonces, fíjense, les voy a mostrar imágenes. El eritema multiforme. El centro de color rojo o rojo azulado rodeado de un eritema pálido. Puede estar con máculas, pápulas y vesículas. Y más que todo lo vamos a ver en la región de las palmas y las plantas de los pies. Hay variantes clínicas que ya lo habíamos visto en otro tema como el síndrome de Ben-Johnson y como la necrosis epidérmica tóxica. En estos casos hay que hacer un diagnóstico diferencial también con la urticaria, con el exantemas virales, con el síndrome de piel escaldada, esta filocócica y con el pénfigo vulgar. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la historia clínica para ver los antecedentes de consumo del paciente, si le han puesto algún medicamento, si ha tenido alguna infección. Doctora, una pregunta. Sí. ¿El síndrome de piel escaldada, esta filocócica, es parecido al de el síndrome del pañal o el síndrome del pañal o no? Sí, es el mismo, pero con la única diferencia. La dermatitis de pañal. ¿La dermatitis de pañal esa, me dice? Es igual. Pero la dermatitis de pañal hay una diferencia entre síndrome de piel escaldada, esta filocócica, con dermatitis de pañal. La dermatitis de pañal es una reacción alérgica al pañal. Es una reacción alérgica al pañal. O sea, que el bebé haga una alergia al pañal, al mismo pañal. Mientras, la diferencia con la síndrome de piel escaldada, esta filocócica, es que la piel de este bebé ya estaba escaldada. Puede ser que haya presentado una dermatitis de pañal, pero que además de eso, como estaba ya con eritema o con esa reacción alérgica, sobreagregarse, esta filococos a oreja y producir una infección bacteriana en esa zona. Entonces, ahí ya es más grande. Se llama síndrome de piel escaldada, esta filocócica. O sea, la dermatitis de pañal es diferente. La dermatitis de pañal es, por contacto con el pañal, hace una dermatitis, porque hace una alergia. Mientras el síndrome de piel escaldada, esta filocócica, es por la sobreinfectación de el esta filococos a oreos en esta zona. ¿Claro? Sí, gracias. Entonces, hay que hacer el tratamiento, identificar y eliminar la causa subyacente. Ya hay que ver qué es lo que le está ocasionando. Si son sintomáticos en forma leve, se puede utilizar un tipo de antihistamínico, como la loratadina, azotiricina, porque es un tipo también de reacción inmunológica. Si ya son más graves, se puede utilizar corticoides tópicos o sistémicos, como en el caso de la hidrocortisona. Y se puede internar en cuadros más severos. Entonces, fíjense, este es el eritema multiforme, mayormente en las palmas, de las plantas, de los pies y también de las manos. Fíjense, el eritema con un centro violáceo y un contorno con piel más pálida. Fíjense, este es otro, el eritema multiforme, placas con un centro violáceo o rojo. Fíjense, este, placas con un centro violáceo con un contorno de una dermatitis con una piel pálida. Este ya más grave, más sobreinfectado, fíjense, la lesión con, porque ya presenta flictenas además y esa flictena tiene características de un dédito ya no ceroso, transparente, sino tipo purulento. Entonces, fíjense, zonas con placas centrales, violáceas, con un eritema en el contorno de las placas y este ya más agravada con lesión. Este, fíjense, en las manos, placas con centro violáceo y en el contorno una piel pálida. ¿Ya? Entonces, claro, ¿no? ¿Cómo es la diferencia de un eritema multiforme, una celulitis, una ericipela y un ortical? Ahora vamos a ver exantemas para finalizar este tema. ¿Qué son los exantemas? Es un eritema generalizado agudo. Se llama también enantema cuando afecta a las mucosas y es la manifestación básica de numerosas infecciones y erupciones tóxico-medicamentosas. Se puede acompañar de síntomas sistémicos como también fiebre, artragias, mialgias, frúritus, acordes con el agente causal. Entonces, se va a manifestar numerosas infecciones y erupciones tóxico-medicamentosas. Entonces, vayan tomando en cuenta que la mayoría de estos tipos, tanto de urticarias que de lesiones eritematosas, son ocasionadas tal vez por una respuesta inmunológica por parte de la piel a esa presencia ya sea de medicamento o a esa infección fuerte que esté cambiando la inmunología de nuestra piel. Y aquí vamos a hacer una diferencia de los tipos de exantemas que tenemos. Tenemos el de la quinta, tenemos distintas ya, porque tenemos la quinta enfermedad es arampión, la roseola, el picornavirus, la rubiola, la escarlatilla y la fiebre en montaña. Ya. En la quinta enfermedad es ocasionada por el parvovirus y en la clínica principalmente se va a dar en mejillas, eritematosa, erupción reticulada en brazos y piernas que aparece y desaparece, cuáles van a ser los hallazgos, fiebre baja, cefalea y síntomas gastrointestinales y puede durar hasta una semana. El tratamiento solamente se hace en una terapia de apoyo porque el causante es un virus, ya casi ya no se ve la quinta enfermedad. ¿Por qué? Ya el paciente decide, como les digo, algún tipo de antígeno de tipo B o anticuerpo, se les pone los virus inoculados que tienen una baja cantidad de patogenicidad o virulencia. El otro que tenemos es el sarampión que es ocasionado por el paramyxovirus. Este se caracteriza por presentar máculas, pápulas, rojas, comienza en la línea de los cabellos y luego en el trónco y puede producir en el tema, es decir, en las partes de las mucosas también. Se puede presentar fiebre alta, tos, conjuntivitis y solamente se hace terapia de apoyo, solo se le da paracetamol, pañitos fríos, ¿ya? Entonces, normalmente tampoco ya no se ve mucho sarampión porque los niños reciben la vacuna contra el SREP, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces, entonces muy difícilmente ya hay mucho sarampión. La roceola, que también puede ser viral, provoca máculas, pápulas rosadas que comienzan en el rostro y luego en el tronco. Se acompaña de fiebre alta, dura 3 a 4 días y en estos pacientes los lactantes son los más afectados y se da una terapia de apoyo. El picornavirus es otra que se da como erupciones escarlatiniformes o picariformes. Se puede presentar con fiebre moderada, malestar general, cefalea y diarrea y el tratamiento que se da es tratamiento de soporte. La mayoría de estos tratamientos son tratamientos de soporte, tratamientos de paliativos, de apoyo. ¿Por qué? Porque son infecciones víricas y las infecciones víricas o se te saben que para los virus no hay, en realidad solamente se puede dar retrovirales. Pero no se usa eso en caso de infección. Más que todo es que tu cuerpo actúe y cree un anticuerpo contra ese virus. La rubiola que es provocada por el arbovirus se presenta como máculas pásculas pequeñas rosadas comienzan en el rostro y también luego en la cara. Se puede presentar con fiebre moderada, linfadenopatía cervical posterior y hay que tener mucho cuidado en el embarazo porque puede producir el abono. El tratamiento se da a un tratamiento de soporte. Tenemos la escarlatina que es una erupción estroptocósica. Se presenta como lesiones pontiformes rojas con quemaduras solar, cuerpo, manos y pies luego de escamación, fiebre, parenchitis, malestar genital y lengua frambuesada se desacompaña y el tratamiento en este caso sí damos la penicilina procaínica porque la escarlatina es de causa estreptocósica, quiere decir bacteriana. La fibra de montaña rocosa producida por la riqueza comienza en las muñecas y tobillos y luego en el tronco y la cabeza y se toma porcúrica en tres días. Puede haber fiebre alta, escalofríos, artragia, fotofobia, encefalitis y en este caso sí utilizamos las tetraciclinas o el clorán en mi cuerpo. Fíjense, normalmente esto lo vamos a ver en los niños, los exantemas, fíjense, lesiones eritematosas, pueden ser circuncritas pero más que todo si no se puede dar de forma generalizada. Aquí miren, lesiones eritematosas en todo el cuerpo con tipo exantema, ¿no? Son pequeñas pápulas, máculas pápulas que se presentan de forma más sistémica. Aquí miren, esta es característica de la escarlatina, las mejillitas así bien eritematosas y también este, una, eh, sus labios o boca tipo frambuesada, como dicen. Entonces, esos jóvenes, ¿ya? Eh, seguramente imágenes de sarampión, rubiola, eh, han ya debido ver, pero igual si no, vamos a seguir viendo más imágenes, les voy a presentar casos clínicos en la siguiente clase. ¿Listo? Vamos a hacer reconocimiento de todas las patologías que hemos ido avanzando. Entonces, como para finalizar, tenemos las picadas o mordeduras por atropo que también ah, provocan una reacción alérgica o vorticariforme. La mayoría de las picaduras de insectos producen una leve reacción eritematosa, pápula, con un punto central o vesícula y pueden estar acompañadas de pruritos o entumecimiento y sensibilidad. Entonces, cualquier picadura, un mosquito, un zancudo que te pique, puede provocar este tipo de pápula o punto central. Las personas altamente alérgicas pueden presentar un choque anafiláctico. No sé si alguna vez han visto un paciente, por ejemplo, que es llegado de La Paz o todo así, que es una reacción alérgica un poquito más aumentada porque no están acostumbrados ellos a la picadura de mosquitos. Entonces, fíjense que los eritemas y los santemas que presentan son bastante grandes e incluso en algunas veces, en alguna oportunidad he visto pacientes que hacen hasta una reacción alérgica bastante sistémica. La picada de araña presenta eritema, induración, ampolla, isquemia y necrosis. En el lugar de la picada, la piel adiacente muestra eritema y edema. Hay que tener mucho cuidado. No sé si han conocido la araña, la viuda negra que dice. Esta, por ejemplo, causa lesiones terribles, ya les digo. Eritema, induración, ampollas y eso va avanzando, provoca una esquema y luego va necrosando. Entonces, hay que hacer limpiezas quirúrgicas en ese caso. Y solamente es una picada araña. La mordedura de garrapata puede ser insensible o pruriginosa y puede producir una reacción granulomatosa luego de eliminar el parásito por retención de partes bucales. Las garrapatas pueden ser vectores de otras enfermedades como las riquezas, bacterias y virus. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, fíjense, estas son las picaduras, las imágenes que pueden provocar picaduras o mordeduras por artrópodo. fíjense, las lesiones eritematosas confluentes con un esta, miren, lesiones eritematosas en todo el contorno con una parte central, violácea con costra ya en este caso, ¿no? Aquí con presencia de flintenas y más el circundante. Aquí, miren, esta es característica de la picadura de mosquitos, por ejemplo. Lesiones eritematosas pequeñas con un centro tipo con costra, ¿no? Y bueno, con eso hemos finalizado, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema. Hemos visto lesiones urticariformes y dentro de estas hemos visto la ericipela, la celulitis, la urticaria, el exantema y los distintos tipos de exantema que se pueden presentar en las enfermedades. Puede ser estreptopósica, riola, sarampión, parotiditis. Y por último, la picadura de los mosquitos o picada o mordedura por artrópolis. No sé si tienen alguna duda sobre el tema, jóvenes. Yo sí, doctora, tengo una pregunta. ¿Sí? Doctora, estuve leyendo sobre el angioedema. ¿El angioedema entraría dentro de la urticaria? El angioedema, sí, claro, forma parte de... La urticaria es un tipo de reacción inmunológica tipo 1, es un tipo de alergia. El angioedema puede presentarse dentro de la urticaria porque es otra reacción, pero más que todo se va a dar en la mucosa palpebral, ¿no? Sí, está dentro. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan jóvenes? No, doctora. Bueno, entonces con eso hemos finalizado.